Muy buenas amigos gamers, estamos aquí con un juego llamado Bionic Commando o Comando Bionico, era un juego de 1988 que salió en 12e, no recuerdo bien si en la consola NES, que era un juego bastante adictivo, pecaba creo de haber intentado copiar a otro en su momento pero eso se debatió de una manera un poco rara aunque el juego particularmente la verdad a mí me gustó, en su época pude jugarlo un poco después, no fue justamente en esa época en la que la jugué pero sí lo pude jugar después y la verdad es que el juego estaba entretenido. Vamos a probar esta nueva versión 3D con un montón de añadidos, escenario 3D, lo que sería física nueva, cosas a romper, conectarme por medio de esta física moderna y la verdad es que está bastante, supuestamente está bastante bien además de tener un modo multijugador. El juego me salió bastante barato porque lo compré en oferta actualmente creo que está en Steam por unos 10€, a mí me salió bastante menos, bastante, bastante menos. Bien, el tema es que quiero saludar antes empezaron a Steam por In, Ricardo Rodríguez, a René Eduardo y a Edel Roja que son los últimos que participaron en los comentarios y y siempre me gusta de vez en cuando, si no siempre, va a ser de vez en cuando y comentando a gente que vaya dejando sus comentarios. Vamos a meternos en un jugador, salón vistazo, la verdad el sistema este que parece como una ameba, un ser microscópico, está suelísimo, a mí me gusta muchísimo. Nueva partida, cuál voy a utilizar, voy a utilizar el de la izquierda. Comando normal o difícil, bueno, yo comando no me puedo meter porque sería, es que no sé si, yo en principio me voy a meter en nivel normal porque no sé ni siquiera cuál de ellos es el más adecuado. Ah, por si no lo he comentado desde la empresa Capcom, que ya hemos hecho algún gameplay de ella y por si alguien no lo conoce, cosa que lo veo un poco complicado hoy en día, los creadores concretamente del Street Fighter. Bueno, no he pues, está en inglés pero he dejado comer los subtítulos abajo, ¿vale? Me hubiese gustado que los subtítulos se pudiesen poner más grandes o más chicos, pero no te dejas esas cosas. Y lograron que los detengan. Él nos salvó. Él nos salvó. Él me salvó. Pero la gente se olvidó. Primero, el público estaba desgraciado, luego se creó desgraciadamente. Antes de mucho tiempo, se convirtieron a personas como él, los soldados mecánicos, los comandos bionicos. Los llamaban los peligrosos, locos, no completamente humanos. Los bionicos se convirtieron a una mena pública. Finalmente, los políticos se convirtieron a una mena pública. Los soldados de bionicos se convirtieron. Seguidos de sus partes de bionicos como eran máquinas. Algunos de ellos murieron. Algunos de ellos murieron. Y el hombre que salvó mi vida. Él terminó en la muerte de la muerte por los muertos de los hombres que yo le mandé a matar. Seguidos a la muerte. Y listos para la finalidad. Esto es donde nuestra historia comienza. Spenser. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Yo creo que era la época en la cual se emitía el hombre de un millón de dólares, la mujer biónica, la serie de Star Trek, y esa cosilla tocaba mucho todo lo que serían los hombres medio persona, medio máquina. Por eso creo yo que eso fue una gran influencia a la hora de crear este videojuego. Bueno, el original, digámoslo así. La gente está muerta, Spencer, cientos de ciencias, quizás millones. Lo que queda de la ciudad ha sido ocupado. Infantería, el ejército, nada que nos enviamos ha vuelto. Necesitamos ir detrás de sus líneas y descubrir lo que está pasando. No soy un soldado de la FSA. Nos creemos que los terroristas serán ex-imperiales y algunos de nuestros hombres. Bionics rogues. Tú eres la única persona con experiencia en tratamiento de ambos. Nos enviamos a ti en la ciudad para esconderar el área y ayudarnos a bajar a los que respetan. Yo soy solo un hombre, Spencer. No puedo dar a ti los últimos cinco años atrás, pero puedo dar a ti esto. ¿Qué tiene que ver con Emily? Tengo información sobre la desaparición de ella. Puedo ayudarte a encontrarla. No puedo dar a ti, Spencer. El horno está encerrando a ti, Spencer. ¿Estás dentro o fuera? Aún tienes un problema. Eso ha sido tomado. os. LOS 1 a base, ya está. Como de costumbre es el típico héroe al cual nos asignan una misión que nos quieren hacer o que no pueden hacer otro y que al final no pringan por un motivo o por otro. En este caso, por lo visto, la mujer que ha aparecido en la secuencia de antes está desaparecida y este la ha cogido y le ha dicho que tiene información de ella. Lo mismo la han hecho desaparecer ellos mismos, pero bueno, esto ya es cosa del videojuego o del guión que hayan trazado para videojuego. Bueno, ahora mismo nos encontramos sin bracito, estamos bastante tiesos, tenemos una pistolita de nada, dispara sencillamente, no parece que tenga nada. Muy suave, eso sí puedo decirlo, a ver, movimiento, movimiento súper chulo. ¡Ey! Esto me ha gustado. ¿Esto qué es lo que? Al punto de mira. Si le doy al shift, se ajusta al punto de mira. Si le doy al control, a ver, a la puerta. O sea, es bordeleta, ¿no? Vale, y el espacio, el típico cerdo, se mueve como un pequeño mono, si os dais cuenta. Y la verdad, las texturas las veo bien, la luz la veo bien. Juego que no es justo de este año, es un juego que está bastante decente. ¿Dónde está el bracito? Donde habrá aparcado mi brazo. La luz es bastante, bastante, pero bastante creíble. La verdad es que sorprende un poquito. Desde luego hay que tener en cuenta de que este juego se anuncia para la tarjeta NVIDIA, con lo cual podríamos decir que... ¡Ey! Leche, ¿eso qué es no? ¿Esto se puede abrir? Ah, no, ahí esto está roto. Bueno, ¿cómo vamos a jugar por otro lado? No vaya a ser que nos encontremos con... Con polvorillas, esto está cerrado también. O sea, que... Que el único lado de donde puedo ir por ahí... Pues nada. Ah, freí para un... De lo que Dios quiera, como suelo de esto. Nuevo desafío. Juicio de sangre. Pulsa. Pulsa la tecla, que no existe. Bueno, esto resulta de que... Ya tendremos que... Empezar a disparar. ¡Hostia! No pensaba yo que al darle la cabeza cayese de esa manera. Coleccionable. Esto es un poco... Podrían haber hecho algo un poquito, un poquito más curioso. No... No me entusiasma mucho el rollo de que hayan puesto piezas como de Lego. Pero bueno... Pero bueno... Eh... El gusto de... Del desarrollador... Hostia, como lo he dejado, ¿no? Más chico que una mohama. ¿Esto qué pasa? Las armas no se pueden pillar, ¿no? Por lo que se ve, no. No. Está cerca ahí y no me parece... Nada, aunque yo la verdad es que no tengo muy... Todavía hemos marcado cómo funciona esto. ¡Ale! ¡Eje! Ya estoy viendo, J.U. No tengo nada nuevo que reporte. Uno de sus radios de los miembros está funcionando. ¡Claro! ¡Voy a verlo! ¿Qué hago? ¿Lo mato? ¿No lo mato? Desde detrás no lo puedo matar, ¿no? Sí, lo puedo matar desde detrás. Otra vez. ¡Hostia! ¡Como zumba! Ah, y si le mantengo la repulsada... Se puede elegir el arma que quieras recargar, ¿no? Me imagino. Un PC. Muy llamativo porque yo he tenido uno como este. Una fotocopiadora. Vale, pues... ¿Quién me ha disparado? Me ha disparado alguien, ¿no? Pues cosa mía. Hablo así, cosa mía. De que yo haya pulsado algo. Hay otro favor. Bien. Aquí... Nada. No te puedes acercar nada. La luz... ¿Y esto? Que si ya me resulta un poquito más con el juego. Eso que parecía una célula de energía. Bueno. Más cosilla. Eje. ¿Ahí hay otra o...? Creo que hay otra. ¿Aquí hay una? ¿Qué es eso? ¡Aquí hay una! Eje. Eje. Aquí, aquí. Tenemos dos de uno. Ojo. Ojo que nos estamos cargando. A lo tonto, a lo tonto nos lo estamos cargando. Recarguemos. Y que no... Eje, eje, eje. Ese estaba bien escondido. Eje. Ahora no estoy disparando muy bien, la verdad. Esto es lo que decía, ¿no? Lo del control. Que se desliza. Muy bien. Ah, todavía tengo lo. Ven aquí, Brown Team. Brown Team, ven aquí. Se desliza un poquito y te deja... Mira, te deja entrar hasta... La zona es difícil. No hay problema ninguno. Una planta, va. Lo que sí me gustaría es un poco de... De que tú pudieses... Coger material de los demás, ¿no? Por ahora eso no me está dando mucha opción. Voy a tirar por ahí abajo. ¡Eh! Esto es capaz. Hay algo que me dejo, ¿o qué? No sé. La Q. No. Eje. ¡Oh! ¡What the hell! Fija otra pieza ahí. Ve, una pieza al estilo de lecón. Bueno, pues... Ahora ya que sé un poquito moverme mejor... Creo que ya debemos de ir... Tiene un poquito más lógico. Me perdemos contacto con el segundo squad. Bien. Te doy, te doy... Podría ser el punto de mirar un poquito mejor, ¿eh? ¡Eso debería ser sufrido! Bien. Primer... Desafío... Desafío cumplido, por lo visto. Hostia. Que vista, ¿no? Por lo visto, las células de energía... Son para ir reponiéndome un poquillo yo. Bueno, pues pillo esto. ¿Ves? Pero como estoy ahora mismo en máximo... No las cojo. Hostia, ¿quién está? La musiquita. Esto no es lo mismo de antes, ¿no? Esto es otra zona, porque ahí hay gente. Aquí había alguien. ¿Ha visto? Viene en el ca... Perfecto. Vale, sigue sin... Eje. Se mueve. ¿Y eso? Pues se gasta. Las habitaciones son grandes. El... Decorado es grandísimo. Vale. De camino estoy probando alguna teclilla. Para quedarme con la copla. Bueno, hemos llegado a una zona que parece... Que ahí estará en mi bracillo. Toma. ¡Woohoo! Lo que tiene que empezar es verdad. No me va a dar. Esto va a dar. ¡No me va a dar! ¡No me va a dar! ¡No me va a dar! Me imagino que será un brazo que se conectará a su sistema nervioso. Y esto tendrá que doler en el momento de conectarse una cosa bárbaro. Es lo que plantearán. ¿ Spotify? Como... Lo que parece. ¿Por las mentales que estoy buscando. ¿Eso? Por lo visto será viendo su pasado, Aaron. � Tu arma bionica puede alcanzar y conectar a una superficie si el vertical se vuelve azul. Vamos a dar la línea. Imagínate cual será la tecla de las narices. Esto es un puñetazo. La V que es lo que es la G. Demasiado lejos. Agárrate aquí. Ah, botón de lesión. Vale. Bueno, pues ya estoy agarrado. Parezco Tarzan. No sé si pondré el tutorial entero. Quizá lo quite. Un poco aburrido. ¡No! ¡Wow! ¡Pedazo de golpe! ¡Vaya, vaya, vaya, velocito! Bueno, tengo un problemilla. No sé cómo dividir todo este tema de los capítulos. Primer balanceo, cuerpo a cuerpo, recorregable, etc. Bien. Una cosa así tengo que decir. El tutorial lo voy a eliminar de lo que sería el gameplay. Aunque es interesante, no es tampoco creo yo una cosa excesivamente práctica. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer por aquí. ¡Hostia! ¿Esto qué hago? ¡Uh-huh! ¡Vamos! Sí, tú... ¡Dime tú qué hago! Parece fácil, pero... Bien, vamos a hacer una cosa. Nada. ¡Pedazo de tarazzo! ¡Hostia! Que me he librado al final porque me he enganchado un teso. ¡Hostia! Lo que son las cosas. Yo ya me he dado por muerto, ¿eh? Lo que pasa es que he hecho esto y al final me he enganchado en el último momento. ¡Vamos! ¡Cuidado! Hay un marcado ahí. Soy Spiderman. ¡Hostia! ¡Hostia con el tema de Spiderman! Esto es por dentro, ¿no? ¡Venga! ¡Salpa pues! ¡Hostia con los saltos! Ni yo mismo me controlo del asalto tan grande que pego. ¡Ahí! ¡Venga! ¡Vaya, vaya, vaya! Volvemos a lo mismo. No tengo ni idea de cómo dividir esto. No sé ni cuánto llevo ya grabado ni nada parecido. Llegué a la primera repetida. No sé ya si esto debería de dejarlo para una siguiente parte pero yo lo veo muy cortito. Se me ha hecho llamativo el juego y me gustaría jugar un poquito más. en la primera partida en la primera partida por lo menos ¡Hostia! ¡Qué pedazo de nivel! ¡Qué pedazo de escenario! Bien. Vamos a subir para arriba para ver si veamos mejor. No. No lo he subido. ¡Hostia! ¡Qué pedazo de escenario! ¡Me he pegado! ¡Me he comido el casarro de Tenter! ¡Eh! ¿Puedo tirar estas cosas? ¡Hostia! ¿Pues qué ha pasado? No he sido yo, ¿no? ¡Uh! ¡Las alarmas! ¡Hostia! ¡El escenario está cortado! ¡Ahí! ¡El escenario está cortado! ¡Ahí hay una pieza para coger! ¿Cómo la cojo? Nada, que no la trinco. ¡A ver! ¡Ahí ya! ¡Déjame pillarla! ¡La leche con la pieza! ¡Ahora! Bien, ¿para dónde tengo que ir? Que estoy ganando más perdido como no le decía. ¡Ahí! ¡Vale! ¿Quién me está disparando? ¿Ya me están disparando? ¿Ya me están disparando? Bien. Vale, este me he acostumbrado rapidito. Y eso que ni siquiera me he puesto el sistema de... ¡Ah! ¡Dispara vaquero! Bueno, el tema está en que lo más chulo es cuando tú te pones a fin y con el control puedes, por ejemplo, desplazarte como un poquito rápido hacia la derecha para esquivar las balas. Aunque la verdad es que no creo que haga falta mucho esta técnica. ¡Vale! ¡Vale! Es un episodio muy cortito. Muy intenso, pero muy cortito. ¡Bien! Empezamos bien. ¡Bien! Bueno. Vamos a hacer algo. Vamos a dejarlo aquí y voy a... voy a ir dividiendo las cosas un poquito más en pequeñas tantas porque veo también que muchas veces los capítulos son demasiado largos y... y, hombre, se hacen pesados. Entonces ya simplemente os animo a darle a... a like, a comentar, creo que el juego lo merece, la verdad. El juego está muy bien. Diré que me ha costado, creo recordar, si no me equivoco, sobre unos 4 euros. Está por 9. Si quiere, os lo busco en el momento en que lo vayáis a comprar. Me lo decía en un comentario y luego os lo busco porque acaso lo encuentro a ese precio otra vez. Y ya sabéis, si tenéis amigo, compartidlo por las redes sociales y sobre todo, si no estáis suscritos, suscribiros activando la campanita para que os avise cuando haga nuevo gameplay. Bueno, espero que os haya gustado este primer gameplay de Bionic Commando y vamos a por el siguiente en el próximo... Vamos, intentaré que sea en poquito tiempo, ¿vale? Porque este sería el sustituto de Alien Raid que acabamos de terminarlo. Venga, espero que os haya gustado y espero veros en el próximo gameplay. Venga, hasta ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!